No te acuerdas de esa película Más que películas son muchas cosas Es toda una franquicia Ahora se convierte en PC El niño que viaja a través de los sueños Más que a través de mundos es a través de los sueños Ya Esta run va a ser una run cortita De hecho me parece curioso como ya empezaron el tiempo Y aún estamos en Insert Coin Pero bueno Ah, es la run ya Ok No sé por qué dice Insert Coin Pero ya puedes ver que el personaje está siendo controlado por el runner Te equivocaste en la descripción del principito ¿Qué? Ok, yo ni siquiera sabía que este juego tiene ser segundo player Pero tiene sentido Ahí dice Insert Coin Que curioso Igual es Super Super distractor Yo Conozco el juego de NES de Little Mimo Pero me parece curioso ver un juego De la franquicia de arcade Y esta franquicia Es antigua Como que Fue un poquito olvidada por el tiempo Creo Hola Hola Cacapunk Lesnes-chan Sí, soy Lesnes Entonces Como siempre Nemo está en pijama O No, no, no Acuerdo cómo se llama el personaje principal Creo que sí Sí, sí Llamaba Nemo Y ahí es el juego de Waffle 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 ¿Sugoi? Entonces Me gustaría saber Mamá de esta franquicia Fue como olvidada por el tiempo Toda esta franquicia de Nemo El niño que viaja por los sueños Fue olvidada por el tiempo Como pueden ver Cada mundo es diferente Cada mundo es extraño Y La explicación es que Nemo viaja a través de los sueños Entonces Viaja por todos estos mundos extraños Porque Literalmente Nemo está Lleguendo de sueño en sueño En el mundo De los sueños El juego está basado en algún libro Está No sé si está basado en algún libro En particular Yo sé que es un juego de la franquicia De la franquicia Nemo Que es este niño Que viaja a través de los sueños Creo que ya lo he dicho Como diez veces Pero Lo voy a seguir diciendo Porque es muy importante De hecho A mí me gustaría saber Más de esta franquicia Sé que existe Que están sus juegos Que están sus libritos Y otras cosas Pero Me gustaría Saber más Saber Del lorde De esta franquicia Solamente te aparece El pez No entiendo Pero bueno El ronan Lo está haciendo Relativamente bien Creo que no ha tenido Ningún Creo que no ha tenido Algún problema Durante la rona Ahora sí Oh Ok Ok pero El pez Nemo Es de la película Buscando a Nemo ¿Se imaginan? ¿Cómo sería un arcade Desde la película Buscando a Nemo? Pero como la película Buscando a Nemo Es moderna Me pregunto ¿Cómo sería el arcade Moderno Que le hagan? Porque los Arcades modernos Sí existen Si no me equivoco Había un juego De Mario Kart Que era Un arcade moderno Que tenía gráficos 3D Y todo eso No todos los Arcades son Son Antiguitos Como este Burbujas De enemigos Burbujas Versus Enemigos A ver ¿A qué tal Pero O me estoy perdiendo De algo Sí Sí Toda una franquicia Toda una franquicia Esta De Nemo Hubo una película Y la película No es buscando a Nemo Y ahora Llegamos Discount Cracko Este hombre Se ve Just like Uno de los Bosses En el juego En uno de los Kirby Para la mayoría De estas Batallas Puedes Llegar cosas A ellos Hoy Las batallas Estas Parecen lentas Solamente Le puede hacer Daño A veces Tienen Bastante Vida Los jefes Ya Esto es una pelea Con RNG Estoy escuchando Al runner Decir Es una Es una pelea Donde el RNG Puede Ayudarlo O Joderlo Está bien Que diga eso No sé Ya Pero El RNG Puede ser Peligroso En esta En este Boss Es curiosa La cantidad De jefes A RNG Que existen En los videojuegos Ay no No puede ser No puede ser No sé Si este juego Va a Tener Continuous Espero que Lo tenga Igual Conozco Que los Arcades Suelen tener Como una cantidad Justa Entre Continuous Y No Continuous No No sé Cómo Llamarlo Pero Un CC Ok Ya Ya Entiendo Como Para jugar Dos Players Si Si Va Bastante Juego No No Acá Eso Solamente Si Sino Que Juego De Consola Igual Están Están Hechos Para Ser Más Fácil Siendo Jugado De A Dos Personas Tal vez Este sea El caso Me pregunto Cómo Sería Una Ronco Pero Esperemos Que el Ronner No Tenga Problemas Porque Ya Perdió Una Vida Y Que Creo Que Solamente Le van A dar Dos Vidas Si Escoge Un Continuous ¿Dónde están Los pescados Yo Yo Estoy Yo Estoy Esperando Mis Mis Pescados Mira Toda Esa Cantidad De De Enemigos Oh No No Puede ser ¿Cómo? Tanto Enemigo ¿Qué le pasa A este Juego? Está Loco Inserta Una Moneda Más La 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 Verdad No Me Desconcentra Ese Insert Coin Me Desconcentra Mucho Ya Al parecer Este Ahí Este Jefe No Parece Complicado Pero Ahí Le Le Acaba De Hacer Una Buena Cantidad De Daño Supongo Que La Manera De Evitar Eso Es Reaccionar ¿Por qué Elvis Presley Va Matando Perros? Pucha Este Juego Está Loco Es La Razón No Ahí 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 No Lo Maten Por Favor Miren La La Poquita Vida Que Titi Tiene Nemo Hay Hay La Kikina De Abajo Y No Tiene Más Vidas Tiene Más Estoy Tiene lamps De No 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 sé Qué Mucho Más De decir Yo Estaba Hablando De la Franquicia Nemo porque conozco la franquicia Nemo pero no lo juego es bonito y igual es la ropa con la sangre de los perros ahí cuando se pone el pijama rosado ahí es la sangre de todos los perros que ha matado a ver ahí voy a traducir, esta puerta es el mismo símbolo que la que estaba ah, tiene el mismo símbolo que esta llave oh, vamos, solamente démosle una mirada no, eso es slime de pesadillas ok ok, este es el reino de las pesadillas bueno de todos modos Nemo viaja a través de los sueños obviamente va a llegar al reino de las pesadillas me gustaría saber más desde el lord de Nemo para el tercer el tercer tiene todo un mundo establecido y todas esas cosas ah, y no sé si nos notaron el barco se llama Morpheus está está basado en un anime está basado está de verdad basado en un anime anime de Nemo si eso no sabía que eso existía pero bueno ay, 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 ay ok, un continuo ahora esperemos que no tenga más problemas este juego no tenía ningún de mi nonsensión este momento este juego está basado en un anime ya llamaste mi nonsensión quiero saber cuál y no y no y no sabía que había un anime de Nemo aquí Nemo perdió un combate contra Yu-Gi-Oh es que a Yu-Gi-Oh no se le puede encanar Yu-Gi-Oh hace trampa y y y como que no le pasa nada por hacer trampa Yu-Gi-Oh hace trampa ya sí 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 te creo pero me gustaría saber igual que anime está basado un anime de Nemo la idea de un anime de Nemo me parece súper interesante que yo sepa Little Nemo solo tiene libro y películas es una franquicia grande entonces no me sorprendería pero hay un Little Nemo por Nintendo no sé si lo vieron ahí ya el runner decide ignorarlo los power ups y el parecer decide que le golpeen ahí porque sí es una película anime para ser exactos ya ya eso está bueno me pregunto quién hizo la película no si las películas anime también son anime si anime se se refiere al estilo de animación más que más que el hecho de ser una serie o no por por eso los videojuegos pueden ser anime porque pueden tener animaciones anime aunque mucha gente que habla de anime se refiere a se refiere a las series pero bueno todo es animación masami hita y william t eso suena interesante si 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 está matando toda la fauna que encuentra y ahora están matando no solo la fauna sino que las flores pobre arbolito aunque aunque era el mundo de las pesadillas pero bueno era un arbolito el creador original de nemo es winsor mckay creo que el anime está tomado del cómic del mismo autor si este juego está basado en el anime y el anime está basado en el cómic eso sería como un trabajo doble de derivativo no no sé pero se nota que el nemo tiene todo su lore guardado escondido y yo 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 pregunto si que salen cosas de hoy en día de little nemo porque todo lo que conozco de little nemo es antiguo o de nemo no sé ya como sea y por supuesto buscando buscando nemo no cuenta porque eso no tiene nada que ver uy ok ok el runner si simplemente puede ir por arriba saltar encima de los enemigos pensé que toda esta lluvia de enemigos le iba a ser un problema pero al parecer más que problema está haciendo una ayuda es nemo cuando se mete en el sueño de ser un pez se mete en el mundo de los sueños del agua los sueños marino ahí se expande el orden nemo si ya sé que no tienen nada que ir buscando a nemo es un chiste que estoy recorriendo durante este directo lo que ahora sabemos que nemo está basado en un cómic que después adaptado a un anime y después un juego eso bueno eso es ficción para ustedes eso pasa si no me equivoco por ejemplo hay animes que están basados en un manga que están basados en una light novel entonces por por qué no luego tenemos el videojuego que está basado en el anime que está basado en el manga que está basado en la light nobel eso es ficción para ustedes de uno un trabajo de derivativo de otro trabajo derivativo de otro trabajo derivativo así que esa es la palabra correcta en realidad no sé cómo se se llaman eso ese especie de trabajos por algo por algo es rosado si el primo de Kirby por algo rosado cada día se aprende algo nuevo eso es cierto eso es completamente cierto creo que este es un amigo tiene la cara de ser tu amigo no creen ustedes este este tipo luce amigable de hecho porque tenemos golpeando a su amigo no este 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 su amigo no no puede golpear no no estoy mintiendo miren esa cara de malvado esa mano estereotípica de malvado aunque este es el pb de ah manticore tiene un pb de este juego de any percent en serio lo tiene manticore o interesante no no sabía eso gente conocida ya bueno dos créditos o sea eso es lo que escuché decir del runner pero GG menos 1cc extra créditos a ver abrí la puerta rompiéndola no te preocupes actúe con coraje todo todo con hombre valiente sin miedo no alcanzo a leer todo tu coraje trajo paz a nuestra tierra muchas gracias ok nos viniste a salvar Nemo muchas gracias qué qué bonita escena ok pensé que pensé que estaba como haciendo mal comentario pero me me gusta que tengo la oportunidad de traducir lo lo que están diciendo en la escena aunque sea de manera súper rápida mente del papá de tim entrando por la fuerza cuál era la la frase respeto tu privacidad pero reafirmo mi autoridad bla 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 o no respeto tu privacidad tocando la puerta antes de entrar pero reafirmo mi autoridad entrando de todos modos ser algo así creo no estoy seguro no solo rompe la promesa no solo pone en peligro la vida del rey y la princesa sino que la reina le mete el morro y el peor rey más cuando uff 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 ok eso fue rapidito ahora que se viene pequeño Nemo buscando a Nemo ah no esperen Frank quise equivocar miren todas esas caritas de Nemo el poder de la tecnología miren ese 3D ya Nemo 3D parece icono del DVD no lo había pensado solamente pensaba que